Hola compañeros, soy Oscar Chichamichi, afiliado de ATEN desde hace 32 años y estoy en esta seccional colaborando con los compañeros de la directiva asesorando más que nada a los jubilados y a los que están por jubilarse dentro de los trabajadores de la educación. Estoy aquí para hablar un poco sobre la situación actual en la cual está nuestra obra social y que muchos hablan de desfinanciamiento, de falta de previsión. Bueno, para conocer un poco más históricamente nuestra obra social surge como una parte de cobertura para la atención no solo de los jubilados sino también de todos los trabajadores estatales de la provincia. La relación que existía en su momento de crearse este instituto era muy amplia entre un activo y un pasivo, por lo tanto no había población pasiva que implicara algún riesgo para la caja jubilatoria. Hoy esa relación se ha encogido de tal manera que no alcanzan los aportes digamos de los trabajadores activos para cubrir el salario de los pasivos. Esto no quiere decir que la culpa lo tengan los trabajadores sino que históricamente las distintas administraciones del instituto y los gobiernos de la provincia hicieron que no se previera a futuro un colchón, llamémosle así, para sustentar hoy el pago de todos los jubilados. Desde el gobierno nos dicen que los jubilados tenemos la culpa porque se desfinancia la caja debido a que tienen que sacar de la obra social para pagarle a los jubilados. Pero nadie habla de la famosa deuda histórica que tiene y que sigue teniendo el gobierno desde los 90 en adelante donde nunca se aportó prácticamente los aportes patronales y por lo tanto la caja jubilatoria fue decayendo de a poco. En su momento esta deuda era de alrededor de más de 50 millones lo que era el equivalente del 1 a 1 famoso de la década del 90 y que hoy equivaldría con intereses y todo a más de mil millones de pesos. Esto hoy en día supondría prácticamente la salvación de la caja de jubilación y un respiro a la obra social para que puedan pagar a sí mismos a los distintos prestadores que cada tanto tienen que cortar los servicios porque el instituto no paga en término y en forma. Nadie dice a dónde fue a parar ese dinero que se adeuda que fue convalidado prácticamente por la legislatura y este gobierno de la provincia y que para salvar esta escasez de aportes el gobierno va dando parches para poder sostener a nuestra obra social y la caja de previsión. Sabemos que durante años hubo un movimiento indiscriminado de estos fondos que como la obra social y no había peligro para pagarle a los jubilados se destinaban hacia otras direcciones. Obviamente hoy estamos sufriendo tanto los jubilados como los activos en esta provincia por la falta de previsión llamémosle así de no sólo la caja previsional sino también de la caja de la obra social. Insisto, la deuda es histórica y hay que exigir que se pongan al día. Los distintos aportes patronales que todavía siguen faltando tienen que ser puestos en práctica para que nuestra caja no siga sufriendo las consecuencias del mal manejo de los fondos que pertenecen a los trabajadores. Es importante, para finalizar esta charla, en que los trabajadores de la educación que pasan a la actividad pasiva sepan que la afiliación como activos se les cae en el momento de jubilarse. Es importantísimo que se vuelvan a afiliar porque sólo así, juntos, tanto los pasivos, los jubilados, como los trabajadores activos podemos luchar para impedir que se siga desfinanciando nuestra obra social. ¡Suscríbete al canal!